atrás lo que está pasando las unidades parecía que se hace unos meses parecía que el prisionero estaba muerto hoy está atrapado vamos un nuevo empleado es mi nuevo día de trabajo aquí nuevo día de trabajo al fin hogar dulce hogar a mi nuevo trabajo pero al fin pisa loca 3 y me llama alguien quiere una pizza de queso no pues ya esperen espere ya está ya hice la pizza ya hice la pizza del de queso aquí está la pizza robot gracias por la pizza ravioli quiero una pizza de un papi t un papi t ok voy por la pizza casa 8 ya en casa 8 nostalgia será acá bien clientes acá bien gente mmm no lo hice yo ya ya no hola galletitín no galletín aquí está tu delivery ok gracias por la pizza compa si pizza 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 miren como está comiendo ahí ya 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 voy a mi trabajo momentos de pizza después uff ya son las 5 doritos más tarde uff ya son las 4 y media de la noche ya son las 4 de la noche que cantar que cantar que cantar mira el internet aquí vivimos aquí vivo wow debo dijo el dijo que si quiero vivir aquí debo dormir en el baño que oye cual es tu casa no donde yo donde yo trabajo pues que eh eh me robó una pizza no te robes no te robé nada lol ¿porque desapareció entonces? te lo comiste no ay ay coma 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 uff ya pasó unos doritos más tarde es día 2 hola vecino que está haciendo tu casa se ve sospechosa cliente cliente eh hermano querés una pizza claro ya sé porque me falta un pedazo no da igual eh en que piso vives? eh 2 ok que? la puerta? hmm sospechoso oh pero como paso? arriba del techo ah ya sé como ya sé como subir gracias vecinos a ver si no como vecino por qué está poniendo tanta seguridad? para que todos no entran que? hasta como tu te voy a matar a quien le dices? a ti nada si entro? ya voy a subir no no señor abre la ventana no arriba más arriba se va estoy con las escaleras subiendo señor más arriba ya 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 arriba como? ah y por qué te veo ahí otro lado? mejor para que vas abajo escaleras ah ok voy a poner más escaleras ah debo poner escalera jugador de lol ah eh no está aquí baja ah ok ah jaja no tienes a jengibre no tienes a jengibre no tienes a jengibre cabeza de gracias por la piel ah bien a mis cumpitas llamale a la no me obligues a llamar a la policia ya jaja policia me robaron policia me robaron en latinoamerica iiii ah una llamada policia ayúdenme ah crimen es el mismo me robaron espera me robaron recuerdos 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 es el mismo no se bueno jengibre que nombre wii ui el clasico jengibre wiaueueueoo wiaeueue wiaueu wiaueue hizo está muerto ¡Espera! ¡Voy a ver su cárcel! ¡Espera! ¿Qué? ¡Escapó! ¡De mí! ¿Qué? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo se atreve? Este es el final, ya sabes. Se acaba en 15. ¡Apuntando al capitán! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No me debes matar! ¡Yo tengo una pizza linda! ¿Eres parado? ¡Ay, ay, mi pierna! Creo que no puedes poder romper eso. ¡No! ¡No, pero se está quemando! ¡No, pero se está quemando! ¡Ah! ¡Me fue! ¡Me fue! ¡Me fue! ¿Cuántas veces te digo que... ¡La policía! ¡La policía! ¡Viene la policía de la élite! ¿De qué significa irle? ¿Élite marcial? ¡Tendrá que ser sus manos arriba! ¡Tengo un escopo de tu... ¡Pumbo de humo! ¿Cómo? ¡Entra! ¡Inténtalo! ¡Obliga! Lo... ¡ humanos! ¡Jaj! ¡No! 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 ¡Perezo, pizza! ¡No, la pizzería del dueño! ¡No, la pizzería! ¡Voy a salvar a los compitas del señor! ¡Llega, llega! ¡Llegué! ¡Es todo un... ¡Pizza, pizza! ¡No comes! ¡Ok! ¡Nam, nam, nam! ¡Y un solvito de Coca-Cola porque estoy descansando! ¡Lo salvaré! ¡Espera, ¿cómo se rompe las ventanas? ¡Espera! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Me rompió la espalda! ¡Uno, uno comercial me tocó! ¡¿Qué?! ¡Y era de pizzería comercial! ¡Cortes, cortes! ¡Mamos, salí, va! ¡Tendré que salir, mamos! ¡Mamos, tú! ¿Qué has dicho? ¡No, momo! ¡No, momo! ¡Vale, vale! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡No salva! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Donuts! ¿Sabes que estoy detrás de ti? ¡Ya! ¡Los salvaré! ¡Voy a romper la ventana! ¡Ah! ¡Los tiraré! ¡Espero que no se rompa la espalda! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No salvé! ¡No! ¡La galleta! ¡La galleta! ¡Panda! 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 ¡Sálvate! ¡Pandita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pandita! 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 ¡No! ¡Por qué lo matas! ¡Era es tu culpa! ¡Uso era mi trigger! ¡Eres! ¡Gala! ¡No! ¡Ahora que sí volvió! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No es obvio! Ni que sea... Ni ese avión ni se atreva a entrarme a mi internet ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Bomba de humo! ¡Es imposible entrar! ¡Usaré la fuerza bruta! ¡Hay mucho humo! ¡Intentarás de golpear a... ¡Sálvense! 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 ¡No! ¡Cuántos son! ¡No! ¡Elite! ¡Vamos a ir! ¡Ahí viene! ¡Lo sé! ¡Tapen todas! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Súper vencido! ¡La mejor copia de Roblox! ¡Más inesperada! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡No le he roto nada! ¡Mi pizza! ¡Ya terminé con ello! ¿Con quiénes? Yo De tu mamá Llámate a alguien ¡Gente! ¡Gente! ¿Qué estaba pasando? Quizás El mundo Vea rompido Los multiversos Los multiversos Quizás Un portal ¡Poecía! ¿Quién es usted? Hola Soy Choppy Espera Voy a ver tu Voy a ver el celular Un, dos, tres ¡Chico! ¡Tus ojos! ¡Secta! ¡Voy a la cárcel! ¿Qué? ¡Es Hacker! ¡Es Hacker Man! ¡Es Hacker Man! ¡La bromita! ¿Qué? 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 ¡Otro portal! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¡Soy el seman del futuro! ¡Soy el seman antiguo! ¡Ni! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Tiri! 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 Espera, esto da recuerdos peruanos Oye, ¿tú me das recuerdos? ¡PATIMOVIL! 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 ¡CHI! 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 ¡HERMOSO! ¡Antes los recuerdos los juntamos! ¡Wow! ¡Esta es mi esquina antigua! ¡Siu! 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 ¡Cállate! ¡Siu! ¡Siu! ¡Cállate! ¡Nadie te preguntó! ¡Ya! ¡Eh! ¡Tienes la roma antigua! ¡Ay, gente! ¡Disculpe! ¿Qué te padeces? ¡Cortes! ¿Ah? ¿Ahora quién soy yo? ¡Soy Sebas Antiguo! ¡Soy Antiguo! ¡Eres el criminal! ¡Oye! ¡Eh, calmate! ¡Espera! ¡Aquí tú eres el criminal! ¡Somos los del pasado! ¿No? Sí. ¡No! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aquí acaba el... ¡No! ¡Apareceré otro! ¿Quién ahora? ¡Ah, XD! ¡Yo ya vine, XD! ¡Ah! ¡Oye! ¿Y qué es este imbécil? ¡Yo! ¡Censúrenlo! ¡Ya, olvídalo! ¡Papá y mamá! ¡Ya, saben lo que es! ¡Papá, mamá, lo siento! ¡Ya, cambie tú eres quien te lo... ¡Uy! ¡Por favor! ¡Desalvido la mente! ¡Ah! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito todo! ¡Yo necesito el bando! ¡Aquí acabamos la gente el video! ¡Con mi esquina antigua! ¡Y la esquina antigua del Joan! ¡Oh, mira! ¡Una salida! ¡Alvíedlo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!